¡Suscríbete al canal! Mi vida es un poco caótica, las intentan no poner en orden y me cuesta mucho seguir el ritmo que me he puesto. Lo que voy a hacer es juntar la línea vasca de trabajo con la de escocesa y con otras canciones, que es la canción que os traigo hoy a razón de esto. Es decir, una semana será una canción vasca, otra será escocesa, irlandesa o celta y otras serán una asturiana, puede ser que sea de otro sitio, para adaptadas a gaita. Ahora abro un poquito más esta línea de trabajo, para otras cosas que también puedan surgir y que sepáis eso, iré alternando. Normalmente intentaré seguir el esquema vasca, escocesa y otra, pero no siempre será así. Dicho esto, la canción que os traigo hoy es Asturias Patria Querida, creo que la conocemos todos esta canción. Y bueno, pues es una canción que la piden mucho y bueno, pues siempre cuando estás fuera de Galicia te preguntan, ¿eres gallego o asturiano? Bueno, pues bueno, siempre nos preguntan, iba a decir nunca le he tocado, pero creo que sí, que alguna vez le he tocado, pero nunca le he llegado a aprender bien bien la canción, ¿no? Pues de esto que estás de fiesta y te arrancas con ella así un poco en un ensayo investigándola, pero no, no me la he aprendido porque no la he tenido que tocar, ¿vale? Sé que gente de mi entorno cuando estaba en otro grupo sí que la tocaba, pero bueno, pues a mí no me ha tocado tocarla, ¿no? Pero sí que es una canción que piden mucho y bueno, pues debido a ello pues la voy a traer al canal, ¿vale? Es un 3x4, va lenta, va 80 la negra, ¿vale? Con lo cual pues es una canción lenta y bueno, pues tiene una alteración, ¿vale? Que es un sol sostenido o la bemol, ¿vale? Cuando adaptamos para gaita, pues es lo que hay, la toco entera y luego comenzamos a aprenderla. Bueno, pues ya está. Esta es la canción, si no recuerdo mal se suele repetir, ¿vale? Llegados a este punto ahí en este. Y bueno, pues veis que he hecho un bemol y recuerdo que la canción, vamos, se consideraba fácil de aprender porque no tenía nada, no es difícil, Pero ese bemol no lo recuerdo que mis compañeros lo hicieran. Supongo que habrá gente que lo toque como un sol natural, ¿vale? Entonces, pues bueno, que lo sepáis. Entonces, en el juego que hace ahí, la tenía la canción en otro tono, ¿vale? Más agudo, pero cuando llegas a esta parte, pues hace notas que la gaita, la gallega no da. Entonces, pues bueno, hay que adaptarlo y hace ese juego de semitonos, por eso lleva esa alteración, ¿vale? Comenzamos con la primera parte, ¿vale? Esta es la primera frase, repetimos. Seguimos. Repetimos esta frase. Con un picado. Siguiente frase. Vale, se repite lo mismo que antes, del comienzo, y continuamos también con lo mismo. Vale, eso sería la primera parte, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? No hay repeticiones en la partitura. Repito hasta aquí, ¿vale? Seguido. Y ahora comenzaría. La segunda parte, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Do, 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 la, 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 la. Vale. Vale, que este salto salga limpio. Vale, practicarlo muchas veces para que no salgan notas por el medio, sino... Vale, todos a la vez. Vale. Hacemos batemento, no nos vamos a meter con el picado de atrás. Y ahí un buen ratito hasta que salga, ¿eh? Esa parte. Luego... Repetimos hasta ahí. Vale. Eso es lo más difícil que tiene la canción. Luego se repite otra vez eso. Así que bueno. Seguimos... Me he perdido, ¿vale? En la partitura. Vale. Uno después de lo difícil. Y ahora se repetiría desde el do aquí. Eso es lo que sería la canción. Toco esta segunda parte entera. ¡Gracias! 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 y esta es la canción de Asturias Patria Querida que nos la piden muchísimas veces, por lo menos fuera de Galicia en Galicia no lo sé si la piden tanto o no una canción muy útil cuando se va de fiesta igual que la de San Fermín que aquí por lo menos la tocas por estas fechas y triunfas con ella normalmente se toca con la Triqui no con la Gaita para que lo entendáis la Rianseira es otra que la tocas y la gente la conoce y siempre es una forma de contactar y conectar con ellas bueno pues me cario ya y espero que os guste la modificación que hago y bueno pues dejarme en los comentarios lo que queráis